Juan, saludos, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo, Ángel, y con la comunidad de Spiderman y Invertir Aprendiendo. Juan, mira que tengo ganas de conversar contigo porque quiero comentar algo que creo que es bien interesante, pero antes de eso, quiero que miremos juntos el siguiente video y lo comentemos, ¿vale? Perfecto. Juan, ¿qué te pareció ese video? Pues realmente, Ángel, lo que es impresionante, hermano. ¿Tú sabes quién es el entrevistado? Te he escuchado por ti, entiendo yo que es un milmillonario, inversor muy exitoso. Él es Stanley Druckenmiller, es uno de los gestores de fondos de inversión más exitosos de todos los tiempos. Él fue durante muchísimo tiempo la mano derecha de George Soros y fue la cabeza pensante detrás del ataque especulativo contra la Libra Esterlina del año 1992, que prácticamente puso de rodillas al Banco Central de Inglaterra. El hecho es que Stanley lleva 50 años, Stanley para los amigos, lleva 50 años, más de 50 años en el campo de las inversiones y durante un largo periodo de tiempo ha logrado rentabilidades consistentes entre el 40 y el 50% anual. Es decir, es una de las personas más exitosas en este negocio. Pero cuando yo vi este video, me estalló la cabeza porque vi a uno de los inversionistas más exitosos del mundo utilizar de manera muy práctica una herramienta de inteligencia artificial para conocer cuáles eran los activos que le podrían generar algún interés. En este caso era sobre Argentina porque acababa de ver un discurso de Javier Milley. Yo entiendo que él no conoce el mercado de valores argentino, no conoce sus empresas. Le causó curiosidad el discurso de Milley y en ese momento tuvo el impulso de saber cuáles son las empresas más líquidas para ver si merecía la pena y a partir de allí tomar una decisión. Me pareció increíble porque la rutina o la manera normal en la que yo creo que él hubiera hecho esa misma operación y que es la misma forma en la que yo lo hubiera hecho hubiese sido a través de una búsqueda en Google o tal vez hablando con alguien que conozco más, un poco más el tema o hablando directamente con el broker por si conocen los tickets o los símbolos de los valores. Pero él en tres segundos, haciendo una pregunta muy concreta, recibió una respuesta muy concreta. Una respuesta que además tenía contexto porque si viste abajo, después decía, te explican qué son los ADRs, cuáles son los principales ADRs argentinos, etc. Entonces, claro, después de yo ver el video de Stanley, yo lo que hice fue comenzar a buscar cómo yo puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial para la búsqueda de oportunidades, para la búsqueda de datos, para la búsqueda de información, para la comparación de activos, para la comparación de métricas o incluso para la elaboración de gráficos que me puedan mostrar una evolución. Y yo la verdad es que estoy maravillado. En ese sentido, Juan, te pregunto, ¿tú cómo ves estas herramientas de inteligencia artificial aplicadas para lo que es mi negocio, que son las inversiones y el trading? ¿Tú cómo ves esto? La realidad, Angelio, es que estamos viviendo un cambio de paradigma. Los americanos le llaman a esto un game changer, es decir, un cambio en el juego. Porque tú recordarás, y yo esto lo sé más por las historias que tú nos cuentas, cómo es que se invertía en la bolsa antes. ¿Y cómo se invertía en la bolsa antes? Había que ir a una bolsa de valores con un broker. Me veo estas películas de los 90, la gente ahí peleando en una subasta. Pero luego, ¿qué pasó? Llega internet y cambia la forma en que las personas compran acciones, cambia la forma en que las personas operan, cambia la forma en que las personas invierten y la muestra un botón. Tú ya no estás en una casa de inversiones presencialmente jugándote la camiseta de qué acción vas a comprar, sino que desde hace muchos años estás operando desde casa y eso te ha llevado a operar tu negocio, a trabajar de forma remota. Y seguramente personas como Stanley, muchos inversores exitosos en el mundo también vivieron ese cambio al igual que tú. De tener que pasar, de sacar el teléfono, llamar al corredor, que él fuera a hacer las cosas presencialmente, a empezar a hacerlas remotamente. Pero es que ahora, el cambio que estamos viendo quizás sea mucho más profundo de lo que implica internet en su momento. Porque es la manera en la que tú accedes a la información, pero no solamente eso, sino la manera en que haces la investigación y que haces la toma de análisis en el proceso. Sé que tú lo has estado implementando en las últimas semanas, en los últimos meses, pero para la persona que nos está escuchando es muy importante que en este momento cierres lo que estás haciendo en otro lugar, que pongas en pantalla completa el video que estás viendo y prestes especial atención a esta conversación que estamos teniendo. Porque esto puede ser tan revolucionario como lo habría sido en los 90 haber escuchado por primera vez de que algo que está surgiendo que se llama internet, de que algo que está apareciendo por allí que hay Google. Y hay una gran oportunidad en este momento, una gran ventana de oportunidad para que todas aquellas personas que están metidas en los temas como tú, de inversiones, de trading, empiecen a adoptar estas nuevas tecnologías en sus rutinas, en sus hábitos, en su operativa del día a día. Puede ser que tú lo has hecho en las últimas semanas. ¿Tú qué le puedes contar a nuestra audiencia? Lo normal es que yo cuando veo una noticia que me interesa o cuando un valor explota hacia arriba y yo no entiendo por qué o cuando un valor se hunde y yo tampoco entiendo lo que está ocurriendo, lo que yo hago es ir y navegar entre páginas y páginas y páginas con fuentes de información, que pueden ser fuentes de información, noticias, empresas financieras, brokers, e incluso hago un barrido por redes sociales para intentar encontrar esa información, para entender lo que en ese momento está ocurriendo. Y de esa manera, si eso que yo encuentro lo entiendo y va de acuerdo a mi perfil de riesgo, tal vez podría llegar a una decisión. Pero lo que ocurre en la práctica es que yo voy de página en página en página o de fuente en fuente en fuente. Lo aquí he descubierto es que si yo a la herramienta le doy un contexto, le explico cuál es la manera o cuáles son las métricas que yo quiero comparar o los datos que yo quiero buscar, me lo da inmediatamente, me lo da de manera muy concreta. Si yo me voy a Google, pues Google lo que me da es un listado con un montón de sitios y ya tú búscate la vida. Pero aquí es que me da respuestas muy concretas. Lógico, si yo sé cómo preguntarle, ¿no? Hay un problema que se ha estado presentando en los últimos años y es que Google tiene los incentivos para venderte publicidad y para que tú hagas clics en anuncios. Lo que ha llevado a que cada vez más los canales de YouTube, las páginas en Internet, no comuniquen, sino que muchas veces manipulen y hagan el famoso clickbait, tratando de atraer tráfico. El que esté libre de pecado, que lance la primer piedra, pero muchas veces los periódicos, los portales de información, ya no son portales de información, sino de manipulación. Y si tú estás operando en el día a día, haciendo trading o haciendo inversiones, y tu proceso de investigación se basa en la información que vas a encontrar en estos portales, pues está sujeto a que estés operando bajo los intereses de esa página web, de estas personas que están detrás de estas fuentes de información de allí, que los grandes banqueros muchas veces compran medios de comunicación para poder utilizarlos como herramienta para sus propios intereses y no necesariamente tus propios intereses. ¿Qué sucede con las herramientas de inteligencia artificial que hacen lo que antes era el trabajo duro? Yo te he comprado a ti varios entrenamientos, uno de ellos el curso de cómo invertir en bolsa para no expertos, y yo recuerdo, tú siempre hablas de Juan Pueblo y Juan Pueblo, entonces ve en las noticias Fox News y en Fox News le dice compre tal cosa y sale a comprar tal cosa. ¿Qué dices tú, no? ¡Qué pena! Hace el trabajo duro y el trabajo duro es hacer un análisis técnico fundamental, ir a ver informes, ir a ver métricas y en base a esto poder tomar decisiones. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las personas no tenemos tiempo para hacer esto o no tenemos la capacidad de análisis que personas como tú sí tienen dado su formación para poder convertir esos PDFs de cientos y cientos de páginas en una información útil para poder tomar decisiones de compra, sean operaciones de trading o de inversión. ¿Cuál es la gran oportunidad para la persona que nos está escuchando? Nunca antes había sido tan fácil acceder a información de alta calidad como lo está haciendo en este momento gracias a la herramienta de inteligencia artificial pero es que eso es solamente la punta de la historia porque una cosa es investigar, pero te pregunto ¿Tú has estado utilizando esto en las últimas semanas? ¿Tú lo has utilizado como fuente de investigación? ¿O qué más has hecho con estas herramientas, Ángel? ¿Qué es lo potente? Mira, como llevo tantos años en esto en realidad a mí me queda muy fácil distinguir el trigo de la paja entonces para mí es muy fácil darme cuenta cuando hay una fake news o cuando la fuente no es confiable, etc. Entonces el mayor hándicap para mí, a pesar de que yo me dedico a esto el mayor hándicap es la cantidad de horas en hacer lo que uno podría denominar como la minería de datos que es tú tienes un universo casi infinito de datos y entonces lo que necesitas es como inversionista lo que necesitas hacer es filtrarlo para intentar llegar como a una conclusión y a partir de esa conclusión tomar una decisión yo tengo tiempo porque yo me dedico a esto pero imagínate la gente que no tiene tiempo el médico, el abogado, el contable que quiere invertir, que quiere buscar oportunidades pero que no tiene tiempo para interpretar un balance de 150 páginas con su estado de resultados o la persona que realmente todavía apenas está empezando y no está familiarizado con muchos conceptos con muchos términos o no ha pasado por distintas situaciones que ocurren en bolsa pero que si aprende a utilizar el lenguaje apropiado para comunicarse con una máquina de estas de tal forma que le pueda solicitar la información de manera correcta entonces esta máquina le puede ahorrar muchísimo tiempo le puede pasar los datos filtrados y desde mi punto de vista se los puede poner en bandeja de plata sencillamente para que tome una decisión y allí sí que tendrá que tener criterio para tomar la decisión pero el hecho es que ella tendrá los datos filtrados condensados para tomar una decisión por lo menos es lo que yo, con lo que yo me he encontrado te coloco un ejemplo Angelo yo tengo una estudiante que es jueza y ella me cuenta que las sentencias que le llegan a ella pueden ser documentos de 200, de 300, de 400 páginas y esto para una persona que reciba este volumen de datos que yo te acabo de dar en su día a día es un dolor de cabeza tremendo el tener que encontrar un dato específico dentro de ese volumen de información hoy por hoy con las herramientas que hay tú puedes coger ese volumen de información como podría ser esas 400 páginas y poder apalancarte inteligencia artificial para poder preguntarle como si fuera un asistente y en el caso de este estudiante que te digo que es una jueza poder hacer las preguntas específicas que ella tiene que necesita para en lugar de demorarse 20 horas en analizar y entender la situación de un caso poder hacer en 30 minutos un análisis incluso mucho más profundo del que hubiera podido haber hecho antes por su propia cuenta entonces esto es una gran oportunidad una de las rutinas que yo con frecuencia hago es estar en los calls que hacen los CEOs de las empresas después de la presentación de sus resultados financieros trimestrales los calls son como llamadas telefónicas o presentaciones a través de las que estos directivos atienden a las preguntas de los analistas y de los inversionistas y ellos presentan los datos trimestrales y la evolución de esos datos anuales o de los últimos años claro, yo lo que he estado haciendo es tomar estos calls y decirle a la máquina hazme un resumen con los datos más relevantes es que claro, en dos minutos yo tengo este resumen que yo lo asimilaría a un balance scorecard yo tendría casi que un tablero de mando con los datos pero es que en dos minutos sin tener que revisar toda la información entonces para mí esto es maravilloso porque no es todo el tiempo que yo me gastaba antes hay una metodología clara de gestión del tiempo que es el cuadrante Eisenhower ¿el cuadrante Eisenhower qué nos dice? que hay que aprender a priorizar las tareas porque no todas tienen el mismo nivel de relevancia e importancia cosas que son urgentes en tu toma de decisiones sea en el trading y en las inversiones cosas que son importantes cosas que son cháchara, que son baja que no son interesantes y cosas que de lleno nada tienen que ver contigo ¿cuál es el gran valor y la gran oportunidad de acá? que tú puedes coger por ejemplo esa call de 2, 3, 4, 5, 6 horas procesarla por una herramienta de inteligencia artificial y en cuestión de minutos identificar específicamente para ti los datos más urgentes de cara a las decisiones que estás tomando en este momento y quitar toda la grasa de la carne y poder quedarte con lo que realmente marca la diferencia ¿y eso qué significa? pues que en lugar de 6 horas analizando 4 horas o 2 horas analizando esto puede que generes el mismo resultado Angelo que en nada te eleve el nivel de rentabilidad pero ¿sabes cuál es el problema Juan? yo no sé a quién se lo escuché decir alguna vez ahora investigando sobre este tema alguien decía mira, la inteligencia artificial te puede ayudar a aplicar código a elaborar código pero ¿qué hace falta para que la máquina te haga código? que tú sepas hacer código entonces yo creo que la gran limitación es que para poderle sacar información a una máquina de estas tú debes saber claramente cuál es la información que buscas allí yo creo que hay un reto para muchísimos inversionistas ¿cuál es la información que buscas? ¿cómo la quieres organizar? ¿y cuáles son los filtros analíticos que te servirían para llegar a tomar una decisión de calidad en el mundo de las inversiones y del trading? es decir la máquina lo hace porque yo ya lo he visto que lo hace pero creo que la gran limitación para la mayoría de los inversionistas y de los traders es entender claramente cuál es la información que necesitan cómo la necesitan organizar y cuáles son los filtros analíticos que deben utilizar porque de acuerdo a esto es que serán las órdenes o los inputs que le tendrán que meter a una inteligencia artificial para que les pueda ofrecer un resultado y en ese sentido a ver tú qué opinas a ver si se te animas yo he pensado en que organicemos una comunidad donde le podamos explicar a la gente cuál podría ser la metodología más sencilla pero al mismo tiempo más inteligente para poderle sacar partido a estas herramientas de inteligencia artificial para que les pueda pasar lo que me está pasando a mí que antes me tardaba en hacer algo tres horas y ahora me tardo tres minutos y realmente me tardo tres minutos es porque yo soy espeso y a pesar de que me entregan información resumida yo le doy varias vueltas ¿tú qué piensas? ¿qué opinas de crear una comunidad para que más personas puedan tener un acercamiento práctico a esto independientemente de cuál sea su profesión o su nivel económico pero ahí sí sería un requisito que tengan un determinado nivel de conciencia en términos de lo importante que son las inversiones para nuestro futuro y a partir de ahora que empiecen a crear conciencia en términos de cómo estas herramientas de inteligencia artificial nos podrían facilitar la vida para tomar decisiones de calidad ¿tú qué opinas de hacer esto? me encanta la idea Angelo y la razón es esta mira la realidad es que este tema es algo muy reciente es como si estuviéramos saliendo de la era de piedra y estuviéramos viviendo un cambio bastante fuerte y tú y yo por nuestra propia cuenta hemos estado haciendo experimentos lo hemos estado implementando en nuestras propias rutinas en nuestra forma de trabajo de allí ese entusiasmo porque te estamos hablando el día de hoy haciéndote esa invitación a no quedarte atrás y empezar a adoptar este cambio tecnológico que estamos viviendo a nivel de humanidad específicamente para que puedas mejorar tu productividad y tu eficiencia a la hora de operar a la hora de trabajar pero es que tú tú que nos estás escuchando detrás de la pantalla también puedes aportar en este proceso de experimentación que nosotros estamos haciendo porque si tú lo implementas también nos puedes compartir cómo te está funcionando qué resultados te está dando y de qué manera lo estás implementando y así nos puedes enriquecer el propio método de trabajo que nosotros tenemos pero sabes más que mandarlos ahora que bueno armemos una comunidad y demás me gustaría hacer algo que considero mejor Angelo ¿por qué no? hacemos primero un taller gratuito abierto por ejemplo dos horas para que tú nos muestres con lujo de detalles con mucha más calma cómo estás implementando todo este tema de inteligencia artificial en tu caso en tu día a día en tu rutina para que ese análisis de mercado y demás ¿podríamos hacer este taller? hombre yo encantado ¿qué te parece si lo hacemos gratis para que nadie se limite para que esto esté abierto para todo el mundo para que todos puedan participar ¿tú te imaginas Juan? una comunidad de mil diez mil cien mil personas esto está en evolución esto está cambiando 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 y como ser humano yo no tengo la capacidad de estar al día con todos los cambios ¿tú te imaginas una comunidad de mil diez mil cien mil un millón de personas donde estén probando estas herramientas para filtrar datos para ir a por los datos para resumir los datos y sacarle el mayor partido a esto y que dentro de esa comunidad los que estemos allí nos podamos beneficiar y podamos hacer más productivos y ser mejores inversionistas y ser mejores en lo que estamos haciendo imagínate yo lo vería como un punto de partida yo explicaría lo que de mi parte como inversionista lo que yo he encontrado y lo que mejores resultados me está dando a mí en términos de utilizando la inteligencia artificial yo como he podido llegar más rápido a una determinada conclusión y a partir de allí probablemente a una determinada decisión y por ejemplo tú que eres experto en inteligencia artificial explicarnos al resto de los mortales cómo utilizar este lenguaje de manera productiva cómo yo puedo de una manera muy concreta hacerle darle un input a la máquina para obtener el resultado que yo estoy buscando hay una historia que tú cuentas ángelo y es la historia reciente de GameStop no sé si te acordarás sí claro que en Reddit se organizó un grupo de gente y dijeron vamos a hacer un ataque y se organizaron y pusieron la bolsa patas arriba porque un grupo de gente se organizó para poder hacer algo yo creo que créeme que a más escala es lo que está sucediendo en inteligencia artificial y esto que me acabas de contar de una comunidad tiene que existir seguramente tal vez en Rusia o en los Estados Unidos pero en la habla hispana estamos todavía muy lejanas de ello y pienso que desde Experience desde Invertir Aprendiendo podemos ser los primeros en poder crear este espacio para personas que tú yo y la persona que nos está escuchando vamos a empezar a aprovechar correctamente estas herramientas de inteligencia artificial a la hora de operar y trabajar en nuestro día a día muy coherente con todo el mensaje que tú has dado a lo largo de los años entonces bueno cuál es la invitación a dónde debe que ir la persona que se quiera unir a este movimiento que quiera asistir a este taller gratuito que vamos a estar haciendo el uso de inteligencia artificial para inversores para traders para mercados financieros para concretar y para regresar esto y para utilizar la ley del ya la gente se podría inscribir a este webinar en el sitio de internet invertiraprendiendo.com slash inteligencia artificial aquí lo vamos a dejar por escrito vamos a dejar el link justo aquí debajo y bueno vamos a hacer algo con estructura vamos a hacer algo que sea práctico a mí me gusta explicar las cosas con plastilina como si se las estuviera explicando un niño de 5 años que es también igual como a mí me gusta que me expliquen las cosas cuando apenas las estoy comenzando a aprender y que sea sobre todo muy práctico entonces la invitación está hecha vamos a hacerlo vamos a por todas porque yo creo que aquí para mí mi sentir cuál es que he encontrado una mina de oro he encontrado una mina de oro porque la cantidad de información que tú te puedes encontrar en internet es prácticamente infinita pero nuestra capacidad para analizar toda esa información en el tiempo que tenemos disponible para hacerlo es muy finito es muy acotado y por eso muchas veces no llegamos a las oportunidades porque está por fuera de nuestras capacidades pero estas herramientas creo que nos pueden acercar a muchas oportunidades que se quedan por fuera y creo que será un proceso de aprendizaje fantástico entonces bueno allí dejamos la invitación no sé si tú quieres agregar algo más el momento definitivamente es ahora y no hay que dejar pasar esto porque si tú pasas un buen tiempo en casa trabajando en tu computadora con internet con tu cabeza este es el mayor acelerador que puedes haber encontrado en años piensa que es como pasar de tener una conexión en internet de una mega de repente estar utilizando fibra óptica simétrica dedicada de 500 megas imagínate en ese momento que pasaste el internet lento el internet rápido que significó pues acá es algo mucho más potente de todo lo que hemos visto antes entonces bueno la invitación está hecha Juan muchísimas gracias espero que nos encontremos en el webinar y bueno hasta la próxima gracias a ti por la invitación Ángelo hasta luego hasta pronto